Vamos con goles de la fecha 21 de la Liga Premier, grandes goles. Vean esto, en la victoria del Chelsea, increíble el servicio de Pedro. ¿Cómo sirvió la pelota? Lindo, Pedrito. Increíble. Muy buen gol para... Que al final terminaba, mira, acá está. Muy buena jugada. Venga, toma. Ganó el Chelsea, es súper líder, le ganó al Estor, que se ve bastante mal, y bueno, se recuperaron después de que el Tottenham les quitó el Invicto. El Invicto en 13 fechas. Y después al Stock City, Arnatovic, otro golazo. Ya ven que la Premier, otra semana, otra vez vuelve a ganar la Premier en los golazos. Arnatovic, vamos a ver la repetición, porque es desde la jugada completa. Dos paredes, gran combinación. Ahí está, tenga, toma y pum, adentro. Ganaron 3-1 al Sunderland, ese era el gol del 2-0. Dele Ali, vean el servicio que va a poner para el hat-trick de Harry Kane. Cucharé a la pelota y de volea. Golazo. Bien por el flaco Kane, como le dice Sammy Sadovnik, hizo un hat-trick y ahí está el Tottenham. Muy bien, ya seis victorias seguidas. La próxima semana se enfrentan al Manchester City, así que muy bien que hayan conseguido esa victoria precisamente en este momento. Saludos, si te gustó este video, haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal. Y compadre, no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes, titulares y más, solo por Telemundo. Así es, síguenos en nuestras redes sociales, titulares y más por Facebook, Twitter e Instagram. ¡Órale! ¡Gracias! ¡Gracias!